Las cuatro mariposas. Había una vez cuatro mariposas que salieron de un lugar llamado Canadá. Iban volando hacia México. En el camino, una de ellas se detuvo un momento sobre unos cultivos. De pronto empezó a toser y a toser y a toser y la mariposita no pudo más. ¿Qué crees que la dañó? Las tres mariposas muy tristes siguieron su camino. Una tenía un poco de hambre y se dispuso a bajar a un bosque para alimentarse. Pero de pronto inició el fuego y la mariposita no pudo regresar. Las dos mariposas que quedaban continuaron su camino y llegaron hasta un bosque en Michoacán. Muy cansadas se dispusieron a dormir cuando de repente su árbol cayó. Solo una de ellas logró salir ilesa. Esto es lo que sucede con miles de mariposas monarca al año. ¿Qué crees que puedes hacer para cambiar el destino de esta bella especie? ¡Solo de las specifías! ¡Solo de la marca! ¡Solo de las arcas!